En el marco de la celebración del Día Mundial de la Salud, el presidente Enrique Peña Nieto encabezó la inauguración del Hospital Militar Regional de Especialidades, además del Hospital de Segundo Nivel del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Durante su discurso, Peña Nieto hizo un balance de lo logrado, según el mandatario, en el ramo de la salud durante su administración. De 2012 a 2016, cuando hicieron su última evaluación, la carencia de acceso a servicios de salud se redujo seis puntos porcentuales, de 21.5% en 2012 a 15.5% en 2016. Es decir, en cuatro años ya con mediciones actuales y con lo que hemos venido haciendo, 6.2 millones de mexicanos más accedieron a servicios de salud. 8.5 millones de derechohabientes más atiende hoy el Instituto Mexicano del Seguro Social. Consecuencia de que hoy tengamos el registro histórico de más empleos en nuestro país. Además, subrayó que la tasa de mortalidad infantil se ha reducido al 12.1% respecto al 31.6% que se presentaba en los años 90. Dijo que en los últimos cinco años disminuyó en un 13% la mortalidad materna al pasar de 42.3% al 36.7% en decesos de las mujeres por cada 100.000 nacimientos. El Hospital Militar cuenta con 30 especialidades y brindará servicios a más de 135.000 derechohabientes de Yucatán, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche y Quintana Roo. Este hospital de vanguardia, además de su importante ubicación geográfica, destaca por el tipo de diseño y funcionalidad de sus instalaciones que incluyen una torre de gobierno y una torre médica con capacidad de 90 camas sensables y 50 camas no sensables, áreas de urgencias, terapia intensiva y rehabilitación. Cinco quirófanos, de los cuales uno es de cardiología intervencionista, consultorios y laboratorio clínico. Alojamiento para familiares de pacientes foráneos, gimnasio, helipuerto, banco de sangre, talleres y asimismo se le dotó de equipo de alta tecnología para resonancia magnética, mastógrafo, densitómetro, terapia intensiva, con una inversión de poco más de 900 millones de pesos. Con imágenes de David Villalobos e información de Fran Celipat, Notivision.